Quédate cuando voy Quédate cuando voy Lúcete si no estoy No solo quedes bien Quédate si no lo ves Señor, sé tú En mi vida estoy mal Por detrás que tus ojos vienes Señor, sé tú En mi vida estoy mal Por detrás que tus ojos vienes Quédate cuando voy Lúcete si no estoy Y no solo quedes bien Que no te sigo no lo ves Y quédate cuando voy Lúcete si no estoy No solo quedes bien Que no te sigo no lo ves Señor, sé tú En mi vida estoy mal Por detrás que tus ojos vienes Si no vas a ser tú Que el día que estoy mal Por detrás que tus ojos vienes 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 Si no vas a ser tú En mi vida estoy mal Por detrás que tus ojos vienes Y en mi vida estoy mal Por detrás que tus ojos vienes En mi vida estoy mal Gracias por ver el video